Música Toma dos Shhh, ellos no saben Ah Vamos a hacer un video Rapidito Discúlpate Ah, bueno, me disculpo porque estos videos Tienen la intención Nada más de grabar nuestras reacciones No pretendemos hacer Un análisis psicológico No somos expertos Ni de nada, no nada más de música No somos expertos en nada Y no pretendemos Serlo, pues nada más nuestras reacciones Nosotros como personas cuarentonas Que no sabemos de muchos Géneros y que obviamente Alguno de ustedes debe de saber Mucho de esto, que bueno Nútrannos, pues esa es la idea, ¿no? Edúquenos, no nos regañen Entonces, o sea, la verdad No tenemos ganas O sea, la intención no es ofender a Patti Cantú Porque ella lucha O porque el chico de los corridos tumbados Ha luchado mucho ¡Qué chido! ¡Qué bueno que luchen! Pues la gente así Andamos en chinga todos los días Para la papa No es la intención O sea, no queremos quitarles fans Ni nada O sea, X Ni tampoco vamos a hacer pancartas de antorchas De muera este cabrón No, tampoco O sea, la neta solo es divertirnos Sí, esa es la idea Hay una pandemia allá afuera La gente se está muriendo Ya vamos a regresar a las calles Pues lo menos que podemos hacer Es reírnos un rato Entonces, bueno Después de esto Hoy vamos a hacer un video Bueno, vamos a ver Hip Hop Yo el único contacto que he tenido con Hip Hop Ha sido con alumnos míos Que afuera de la escuela Y en Celaya Pues venían banditas O sea, como sus coates De diferentes escuelas Y ahí afuera se echaban sus competencias Sus luchas de Hip Hop Me encantaba yo Y yo fuera con ellos viéndolos Todos los chavitos Y yo así Entonces, me encantaba Mi única acercamiento que tengo Es con los chavos que se suben a los camiones De la normal para Vallejo Y pues hay quienes lo hacen Creo yo muy bien Y hay quienes me deben dinero Bien, vamos a ver al amigo que se llama Este dice Darius Darius Este, me lo recomendó un querido amigo No voy a decir su nombre Porque es muy bajo perfil Entonces, pero él sabe quién es Él es de bajo perfil No le gusta Llamar la atención Llamar la atención No tiene Facebook entonces No, porque casi no lo usa Este No me hagas caso Bueno, él me recomendó este Este video Y varios más de Hip Hop Elegimos este Y pues vamos a darle, ¿no? Darius, la Durango Qué bueno que se llevó la fosca para otro lado Un minuto Un minuto Un minuto Y me lo acaban de robar Este, este, parada Y así toda angustiana Entonces, va bien la cosa Está padre La escuela afuera está sufriendo Vamos a un hotel ¿Qué chingados? A un hotel que es japonés A un hotel que es japonés Me encantó Me encantó Me encantó No se los cuento No se los cuento exactamente ¿Esto está bien producido? ¿Está bien producido? Está padre Está bien Sí, sí El güey, o sea, está en la actitud Pero a mí me gusta lo que está contando, pues O sea, del típico, o sea De repente le cae el 20 De, espérate, esto algo anda mal Así de pronto ya me la ligueo Resulta que estoy tan galán No Le hizo ruido O sea, no es el güey que sabe que Se liga a todas las nenas No, o sea, de repente es como que te hacen ruido esas cosas Y perdón, sí pasa He conocido gente que sí le pasa No que los vayan a Que dijo él que se lo van a quebrar No que los vayan a quebrar Pero si hay gente a la que le asaltan Si le digas muy fácil, a lo mejor Hay algo atrás Seguimos No, es que, bueno No, nada No, mito mío Pero si te pasa Yo sé quién es, por eso Dale Eso me pasa Por andar de canchón Buscando perras por toda la ciudad Me quieren aventar a un pozo muy hondo Pero seguro se la van a pegar Está bueno ¿Será que nos gusta porque el cabrón es bien pinche peladísimo como nosotros? Como tú, yo no digo groserías Eres la reencarnación del caballo rojas ¿Caballo? Del caballo rojas Del caballo rojas No es cierto, porque el caballo rojas decía albures y albures No sé, yo nada más digo groserías Y no todas Porque hay unas que así me parecen ya excesivas Pero ese no es el punto No estamos hablando de mí Estamos hablando del compa que está hinchido Eh, sí, está rifado O sea, venga Me gusta, me gusta Con tu correa razón Y me subió acelerando Le dije, mami, perdón Tengo que volver por algo Agarro el volante Y dijo, yo no puedo regresar Si no vamos pa'l botón Por favor, déjame bajar Que vieja pendeja Nadie va a bajar de aquí Te un poquito y me la picas Pero ya te descubrí Ahora cuéntamelo todo En corto si quieres vivir Me dijo, yo no sé nada Me pagaron por venir Qué chingados te pago Te lo juro, no sé quién Los señores bien vestidos Oye, es que está bien interesante Y no le quiero parar Porque No va, no va, no va, no va Órale, güey, no Está bueno Pero espera ¿Por qué eso es tan real? Yo creo que sí No, no Eso es tan real Yo conozco otra persona No es la misma, eh Pero sí conozco otra persona Que también fue Este Coaccionada Que para que hiciera Ah, para que pusiera a alguien Sí Pues es que las ves Porque está bien guapa ¿No? Está cañón De repente El alma de caballero Que salva a la ¿No? A la A la doncella Del Castillo del dragón Me asomé al retrovisor Y guachín las camionitas Era una supermandicia Otra tica Bien paliza Me metí la pata Con dos directitos Para el bar Ya me estaban esperando Dos de nazis O del plan Me andaron al celular Cárgalito ¿Dónde estás? El higiene va siguiendo En un minuto Estoy por ahí No te preocupes Por nada Todos van a salir muy bien No saben con quién se meten Pero ya van a saber Sigue, sigue, sigue Sí, sí, sigue Pasamos todos aquí Parcados en el calle Yo me metes hasta el centro Y aquí me estamos No puedo Voy llegando Ya quiero Déjame verlo pa' allá Espero que los objetos Tengan huevos para entrar Tal y como me dijeron Entre por atrás al bar Y las rocas del caliente Se metieron sin pensar Oh, está bien chido, güey Va bien chido Me gusta mucho Porque además Reacciona Ante el instinto De supervivencia Además Su banda, ¿no? Sus cuates Va a salvarlo O sea Está chido Me gusta Sí, sí, está No es que difundamos Ni promovamos No, hay que ver De qué se trata esta banda O sea, no sé Pero está padre O sea, me refiero Es una gangsta ¿Dónde decían? Es un gangsta Bueno, no sé Este En algún lugar O sea, no sé Si se dedican a vender cosas O nada más es una banda ¿No? Lo que sea Pero, o sea No me importa Está chido La onda De la pertenencia De tu banda Que te ayudan Sí, claro, claro Eso me pasa Por andar De cachondo Buscando perras Por toda la ciudad Me quieren aventar A un pozo muy hondo Pero seguro Se la van a pegar Cuando bajé de camarón La noche me ha rodeado Los pajarón a todos Si por qué Los desarmaron Y eran sin malas Estaban todos Juliados Lo llevamos al terreno A ver quién Los había mandado Ya que Las chavales Sí está interesante Porque está contando A forma de corrido O sea Claro Claro Y de narco corrido No me gusta el corrido Pues, ¿no? Digo el narco corrido ¿No? Pero esto está Tiene una clara Narrativa Pues no sé Sí, a mí no me molesta Aunque sea de ese tema No, no A mí tampoco me molesta Pero lo que te quería decir Es que A mí que no me gusta el narco corrido Y esto O sea No sé Yo no puedo presumir Que ellos están vendiendo droga Que no, no Es lo que nada más Uno se le ocurre Pero si es violento O sea Tú puedes inferir Que algo Algo hace milícito O sea Porque para traer un arma Y esas camionetonas Y esas camionetonas O sea Está cañón Sí, está cañón Pero veamos Continuemos Eso está muy Muy ¿Cómo se llama? El Los rusos El del perro John Wick Muy John Wick De Petatiux No, güey Pero No porque esté mal hecho De Petatiux Porque es México Pero está fuerte No, la chava no No Ay, no quiero ver Pues muy bien hecho O sea Está chida la narrativa Insisto Va contando El video Va de la mano Con eso Hay muy Excelente guión Para, o sea Y dirección No me gusta mucho La violencia No, digo No está chido Porque sí Promueven O sea Sí, también de alguna forma Es como Yo soy el pregón Y yo me los fregué a ustedes O sea Yo me los chingué a ustedes Este Los maté Pues sí O sea Digo No está bien lo que querían hacer Pero tampoco está bien lo que hicieron No, claro Es que es buena aguanta Y la vida no vale nada Pero Esto me gustó mucho más Les voy a decir una cosa Es un hipócrita No, no Espera Permíteme Esto me gustó mucho Sí Sí me gustó mucho También hay mucho Me gustó mucho Porque sí está muy cercano a la realidad Porque ¿Quién lo quiere contar? ¿Por qué? O sea Por muchísimas otras cosas Pero O sea Me gustaría ver otro Otro video De otro tema O de De este De este amigo Por ejemplo Sí Sí me invitó O sea Sí me gustó A mí también me gustó Bueno Yo puedo decir lo que iba a decir de ti Que eres un hipócrita A ver Bueno Él dice que no le gusta el narco corrido Pero a todos nos gusta Salieron de San Isidro O sea Creo que el problema No es el narco corrido Sino cuando algo te gusta O sea A mí no me gustó Lo de Gerardo Ortiz Y esto Que te va narrando Aunque esté violento Que no me gusta Pero O sea No me gusta la violencia Pero esta música Sí me gustó mucho Es que hay una diferencia Entre el corrido Este De narcos Al narco corrido Ah caray ¿No es lo mismo? No ¿El orden de los factores Sí altera el producto? No No lo quise decir así Pero sí es diferente O sea Por ejemplo Si es diferente Lo que hacen los tigres El norte guasiano Lo que sea Ajá A lo que hace Gerardo Ortiz No Es que Gerardo Ortiz No es Narco corrido Pero lo que oímos El otro día Ah Es un pedacito Sí Sí la diferencia Entonces ¿Cuál es la diferencia? Digo La diferencia es que los tigres del norte Tocan bien chido Y cantan chido Y entonces Te se te antoja Chuta chuta Y Gerardo Ortiz No a mí ¿No? Es que no es lo mismo Describir un suceso A ser portador O sea Ser el mensaje Ya ya te entendí O sea El salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Están contando algo Que le pasó a un grupo de narcos Entre O sea Hay muchas otras características Pero Y acá es como El chingón Yo hice yo Eso No El narco corrido Además de ser de narco Este Promueve Difunde O sea Te invita pues A que tú seas parte Eso es lo que no me gusta En el cocorrido Ok Bueno No me queda muy claro Pero bueno Está bien Pero el punto es que Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana A mí sí me gusta un chorro Pero Los otros Que yo he escuchado De Gerardo Ortiz No Esto A mí se me hizo muy John Wick O sea En su Ay perdón Pegué Este Me gustó un chorro Y me amo John Wick Con todo mi alma Es muy violento Yo estoy bien lejano A todo esto Yo pregunto Al aire Quien quiera contestar Neta Las mujeres se meten En este Con ropa interior A las albercas Guácala Pues yo creo que son trajes De baño Sexys Con encaje Para que se metan A los jacuzzis Con sus novios Acá Verruchones Pero además No se mojan Las cabezas Bueno A lo mejor A lo mejor No A ver Yo creo que todo Tiene que ver Con la producción No es que las chavas Se pongan Esos encajes Para meterse O sea Si pensamos Que esto fuera La realidad Estas chavas Estarían desnudas Y se mojarían El cabello Pero en el video Tienen que aparecer Guapas Arreglas Y el maquillaje Y todo Entonces No se pueden O sea No puede ser más real Porque entonces Le cae La pestaña Y aquí El rimel Se le borra La ceja Bueno no O sea Las chavas Muy bien O sea Guapas Todo O sea Muy del estilo Pero bien Yo creo que es por eso Que sus O sea Tienen que ser sexy Pero en la vida real Estarían desnudas Yo creo Ok Si Me parece como Verosímil eso Pero tienes toda la razón O sea Finalmente Tienen que cuidar El look O sea Para que no parezca porno Claro Estaba muy chido Me gustó mucho Gracias por la recomendación Ya lo quiero ir de nuevo Porque además Está O sea Te gustó Y no es para bailar ¿Verdad? O sea No toda la música Eso sí Yo bailo O sea Todo se me mueven las pompas Solita Empieza la música Y se me mueven las pompas Con Gerardo Ortiz No Pero con esto sí Hijo Ese cabrón tan mal hecho Bueno Pues muchas gracias ¡Padrísimo! Venga No me les gusta Sí El hip hop Si nos gustó Sí Esto está chido Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!